Diplomacia al día, el noticiero semanal sobre la política exterior del Ecuador. Ecuador recibió una donación de 6.000 unidades de medicamento Horsin por parte de Chile para tratar la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, residentes especialmente en los cantones de Taisha, Arajuno, Guamote, Guaranda, La Libertad y Santa Elena. Autoridades de Ecuador y China mantuvieron un encuentro virtual en el que dialogaron sobre la actividad de las flotas pesqueras internacionales en áreas adyacentes a la zona económica exclusiva del país. Este encuentro es la continuación de los diálogos bilaterales mantenidos en agosto de 2020 orientados a fortalecer los compromisos globales de protección del medio ambiente y de los recursos marinos. Cancillería informó a embajadas y consulados del Ecuador en el mundo, así como al cuerpo diplomático y consular acreditado en el país, sobre las nuevas medidas de ingreso al Ecuador por la nueva variante del COVID-19. Además de la presentación de la prueba RT-PCR, el Ministerio de Salud Pública cuenta con brigadas en los puntos de entrada aéreos y marítimos para efectuar de forma aleatoria pruebas rápidas de antígeno a los viajeros procedentes del extranjero.